Buenas tardes, soy Darío Romero, profesor de la Federación de Gol de Madrid en el Centro de Tecnificación y les voy a comentar la técnica del approach rodado o chip. Este golpe está basado principalmente para evitar ese golpe tan espectacular pero a la vez arriesgado del approach por alto o chip. Este golpe vamos a utilizar cualquier otro palo menos el sand y el pad lo cual me proporcionará una mayor rodada, una rodada mayor o menor en función al palo que utilice pero muy necesaria. Para conseguir esa elevación que necesitamos en el approach rodado necesitamos una buena técnica, una técnica que va desde la buena colocación al buen movimiento. Vamos a explicar un poquito la colocación. El palo siempre tiene que estar bien apoyado, su base tiene que estar apoyada en su totalidad para que nosotros cuando cojamos el palo creamos una buena inclinación del tronco respecto respecto al a las piernas y el suelo. Esto me va a asegurar un buen impacto y que así la bola pueda coger altura. Vamos a proporcionar una buena distancia del cuerpo respecto a la bola y cargamos un poco más de peso a la izquierda que la derecha. Un 60 por ciento del peso a la izquierda, un 40 a la derecha y desde ahí mediante el balanceo intentaré respetar la colocación del cuerpo. Bueno equipo, espero que lo hayan entendido y que lo pongan en práctica. Muchas gracias. Adiós.